de ladrones y rompió en una joyería de la Florida, sin sospechar que la dueña les iba a dar con un tubo. Ahí ven a la mujer golpeando a los pillos con el tubo como si fuera una espada de samurái. Aunque su reacción hizo que los delincuentes emprendieran la fuga, no pudo evitar que robaran cadenas de oro valoradas en 200 mil dólares. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.